Existen miles de clubes de fútbol, clubes grandes y chicos, de barrios, de ciudades, de provincias. Camisetas e historias de todos los colores, llenas de éxitos y fracasos. Pero son pocos los clubes en el mundo que tienen una filosofía. Tener una filosofía no es para todos, no es algo que se puede inventar, comprar o copiar. Tener una filosofía es lo que te da una identidad, lo que te diferencia, lo que hace que otro no pueda ser quien sos. Eso hizo grande a River. Los socios de este club son socios de una manera de jugar, pero también de pensar y de ver la vida. Un equipo sabe lo que quiere adentro de la cancha si su club, sus dirigentes y sus hinchas lo saben afuera. Esa es la diferencia entre un grande y el más grande. Entre un club de fútbol y una escuela de fútbol. Entre lo elemental y lo monumental. La banda roja que nos atraviesa nos une. Nos dice quiénes somos y en qué creer. Te importa tanto ganar como de qué manera ganás. Que las inferiores son el tesoro del club antes que la tesorería. Que esta camiseta no se la pone cualquiera. Porque no es cualquier camiseta que un hincha puede tener paladar negro, pero jamás banderas de ese color. Llegó el momento de volver a respetar nuestra filosofía. De entender que nuestra gloriosa historia no es el pasado, sino el futuro. Lo que pasó nos hizo más fuertes, más fieles, más derribles. Porque así son las filosofías. En los peores momentos se fortalecen. Te hacen volver a ser quien sos.